nuestro equipo de comunicación ahora nos encontramos un recinto conocido como la perla de acá de la zona norte del sector de rocafuerte de la vía hacia la entrada a unos 40 minutos estamos aquí en el sector de la perla mire este es un puente colgante donde vamos a hacer un recorrido aquí en este sector a ver las necesidades que tienen aquí esta gente la necesidad más prioritaria es la vía que como ustedes se imaginarán y vienen conociendo que ahorita vienen entrando ustedes mismos vienen palpando en carne propia como se dice las necesidades son esto mire la vía como la tenemos aquí la entrada principalmente que de nuestra comunidad el acceso del puente peatonal que tenemos está totalmente acabado y no hay nada no tenemos entonces necesitamos esa ayuda porque nosotros no es que estamos pidiendo porque esto es un derecho de las autoridades de turno este es el buen vivir entonces que hacen las autoridades de turno que no hacen con esto de la vía que es lo primordial y además de eso para salir los niños que tenemos bastantes niños que salen afuera a la parroquia eso es una calamidad una vez me fui justo en ese carro porque me tocaba una emergencia esmeralda y ahí palpé esos niños ese carro va es totalmente inhumano en la etapa invernal hermano se hace malabares aquí ahora ya porque hay ese puente pero esto es esto es bien calamitoso es bien difícil la situación acá en el campo en el puente ya no hay un puente ahí no hay acceso no hay acceso esto aquí hay que esperar para pasar o si no pues uno no se mueve esto esto es la realidad del campo y sin embargo las autoridades que están arriba se montan y dicen que cuando llegan el campesino es el que el que da la comida a la ciudad el que esto pero ni sin embargo no que tiempo tienen ustedes abandonados exactamente esto es toda la vida hermano toda la vida mira mira que tuviéramos vía mire que no hay vía no hay nada esto es una piedrita que le echan y acabó la solución esto no esto está abandonado desde siempre ustedes ya han hablado con el alcalde del cantó y con el representante ahorita que están en nuevamente en el posesión no hemos no hemos todavía tenido la oportunidad pero él si vino y hizo esa rampa la de ahí entonces vamos a conversar con él la rampa que está en el río si él la hizo el alcalde conjunto con la calle que está elector y se junto con la con la presidenta de la junta entonces con ellos si tenemos conversaciones acercaciones entonces vamos a conversar porque de todas maneras llegando al consenso eso es lo importante que se puede llegar a tener en este que vive esta comunidad de la perla esta comunidad de la perla principalmente es agrónoma esto es hay cacao hay verde naranja hay hay lo que es ganadería hay de todo de todo un poco pero hay veces que no se puede vender se pudre todo se pudre más que todo acá porque no hay un buen mercado no hay principalmente la vía de acceso entonces uno tiene que comerse su vez y el resto se pudre eso es la realidad de acá de los frutos los frutos está crecido exacto crecido y la vía que no hay el acceso respectivamente estamos hablando estamos hablando ahorita estamos aquí 16 kilómetros de la vía principal de la primera vía de afuera el ayer chunguillo hasta acá 16 kilómetros estamos hablando ustedes ustedes como moradores habitantes colonias del sector están pidiendo que sean atendidos también ustedes exactamente eso es la prioridad esa es la prioridad tener ser atendidos que nosotros somos somos parte del estado parte del gobierno pagamos nuestros impuestos de a o b razón así sea con una libra de azúcar lo que se compre a nivel de las tiendas eso eso van los impuestos se paga la energía aquí ya también hay internet pero no tenemos ninguna ayuda hermano esa es la realidad aparte de esto de este lugar de la perla es un lugar turístico como podemos ver el río mire si es lindo es lindo para hacer llamados también para que vengan la gente de disfrutar de acá de sus cálidas aguas que tienen miren exactamente incluso eso está pensado para hacer aquí como en forma de un balneario un malecón eso es la idea de nosotros bonito así con la autoridad se hace por ejemplo una muros y todo y se le hace la pero pero ahí estamos